La emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Los conceptos emitidos en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. La cooperativa San José Incorporada en Sierra 91.9 te da la hora, 8 de la mañana. Gota a gota, nacimos. Paso a paso, surucando el camino. Año tras año, creciendo fuertes, incansables, indetenibles. Superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José Mano amiga de siempre Buenos días, buenos días a San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a expresión libre del espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes, retransmitido por esta estación Sierra, los 91.9, Sierra 919.com, Tunín de Sierra y toda su plataforma, y retransmitido por Tunín Radio y el canal de YouTube de Caribe BIS, la estación digital de Alantá. Inicio de semana, lunes 13 de febrero de 2023, faltan 321 días para el año 2024. Santo Oral de la Iglesia Católica, Santos Esteban, Agabo y Gilberto, Santas Maura y Juliana. Día Mundial de la Radio, Día Mundial de la Radio, sí, señor. Un día como hoy, es decir, en 1903, nace en Navarrete la señora Alicia Balaguer Ricardo, tercera hermana del expresidente Joaquín Balaguer Ricardo. En el año 1904, un día como hoy, acuatiza, así como suena, por primera vez en el territorio nacional, un avión pilotado por el norteamericano Fran Busay en un hidroavión que lo hace en la ribera del río Osama. Un día como hoy, en el año 1936, el historiador oficial del gobierno, Américo Lugo, envía una carta al presidente Rafael Trujillo agradeciéndole haberle encargado de escribir una nueva historia pasado y presente de la isla de Santo Domingo. Un día como hoy, en el año 1962, las autoridades incoan un proceso contra el mayor general Pedro Ramón Rodríguez Echeverría, el secretario de las Fuerzas Armadas, acusado de ser el autor de la conspiración para derrocar el 16 de enero de este año al gobierno legítimamente constituido de la República Dominicana. Un día como hoy, en 1963, son robados los restos del capitán Alonso de Ojeda de las ruinas de San Francisco sin que el responsable apareciera. Un día como hoy, en el año 1965, el presidente y encargado de las Fuerzas Armadas, don Larry Cabral, mediante la orden general número 16, transfiere al colonel Policía Nacional José de Jesús Morillo López al centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas. Y un día como hoy, en el año 1970, el vicepresidente de la República, Francisco Augusto Lora, funda su propio partido, el Movimiento de Integración Democrática, mida para hacerle frente a la repostulación del presidente Joaquín Balaguer, que hiciste a Guto Lora, que hiciste a Guto Lora, de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osmar García. Chichí Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguánico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería en este pueblo, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. 809-351-8516. Raylo Motor Park, antiguo... Raylo Motor Park, antiguo centro motor, Ray, ahora en su nuevo local, casi frente al hospital de aquí. Hay que recordarle la gran rifa que tiene el centro motor Ray, el chinino, una gran rifa tiene. Dice, compra tus repuestos en Raylo Motor Park y por cada 500 pesos que consuma, recibirá un boleto con el cual te puede ganar un motor Gacela 99cito. Llame a Raylo Motor Park, al 809-578-8415. Colmado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre bien temprano, cierra una hora establecida, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, vende bien barato, un buen horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Oaxaca, Pedregal, Verdun Gas, arriba y abajo, la misma calidad. Mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de madera, Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criollo y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite. Está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Servicios Funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre. Tempo musical y electrónica, lo tiene todo en la Duarte. Asadero Zahoma, a la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes. Asadero Zahoma, o el teléfono para su pedido de domicilio, 809-360-0979, ubicado en la Avenida Alexis Jaques, Antigua Doctor Morillo. Clínica Dontológica Doctora Jenny Lobera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Buffet, Buffet para todo tipo de evento, y ahora el plato del día, llámela, 809-571-6376. Ucho Zahoma, una empresa choferil que prestigia a San José de las Mata, los responsables de llevarte a Santiago, y también viceversa, Santiago Zahoma, siempre de la mano con los envejecientes, los estudiantes universitarios, las personas con problemas de salud. Ucho Zahoma, Pimpón Pisa, 829-683-7092, solamente por pedido a domicilio. Te llama y llega rápido el delibre. Pimpón Pisa, no se cobra el delibre, es que es lo más importante. Eso es, usted le da su propina, pero no te mandan una factura, de que tanto para el delibre. No, no, no. Pimpón Pisa, 829-683-7092, la mejor pizza de todos a San José de las Mata. Buenos días, bienvenido, Rafael de Mesa. Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos para compartir esta mañana, este pedacito, ratito de la mañana con ustedes, en nuestro espacio, expresión libre, en vísperas, el día del amor y la amistad, 14 de febrero, mañana, y entonces, pues, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Varios temas debemos tratar, plantear, de los tantos que afectan a la sociedad dominicana, que mantienen el país en medio de una angustia permanente, no bien se sale de una cuando ya se está con la otra. Y eso se ha convertido en una rutina que le quita el sosiego, la paz y la tranquilidad que ha caracterizado la República Dominicana. pero antes nosotros quisiéramos queremos decir algunas cosas mañana día de San Valentín variedades de variedades de Miki que tiene y de ocasión floristería tienen una tremenda oferta para todos aquellos que compren sus regalos u ordenen arreglos florales van a recibir un boleto un boleto por la compra de cada 500 pesos optando por qué por una pasola por una licuadora y un abanico eso es en una rifa que se va a celebrar en mayo con motivo del día de las madres entonces la gente tiene muchas opciones pero a la hora de comprar usted compra donde algo usted va a recibir por cada 500 pesos mañana en variedades de Miki de ocasión floristería una pasola gato 125 nuevecita una licuadora y un abanico vi vi algo Rafael bueno Pedro siempre se ha preocupado porque en cada momento tiene cambia la mercancía el día del amor eso tiene ahí vi mucho mucho peluche que a propósito hablamos de peluche el viernes eso está lindísimo ese departamento de la mora hay muchos peluches hay variedades de regalos para mañana y si la renovación de variedades de Miki que ahora tiene verdad también es una novedad su nuevo local edificio ahí se cambia ahí se cambia dólares ahí está la tienda ahí está de ocasión todo eso pues aparte de la novedad que representa también la renovación para cada ocasión especial mercancías ahí que bueno variedades de Miki también ya están las abiertas las puertas de plaza hermanos checo todos los negocios e inversiones de los hermanos checo en un solo lugar se tiene ahí entonces importadora tienda de repuestos réstamos y cambio de dólares pero muy pronto estarán dando a conocer nuevos servicios y nuevas inversiones en ese edificio que está ahí en la avenida Manuel Tavares ahí están los hermanos Manuel e Ignacio Checo con un equipo de empleados que han demostrado mucha capacidad todo al día cada día de manera que ahí se sienten cómodos y muy cómodos todos clientes y empleados a veces y en la mayoría de los casos hay que hacer malabares aquí que a usted le dañó una estufa que a usted le dañó una nevera que usted tiene problemas con el aire acondicionado que no encuentra quien le instale el aire acondicionado que no encuentra quien le dé mantenimiento al aire acondicionado todo eso aquí por la falta de servicio ocasiona problemas a nivel de todas las familias y uno se comprometen y toman dinero adelante y no hacen el trabajo bueno pues que bueno que en los jardines en la calle los robles número siete ahí está el taller de refrigeración sosa instalación mantenimiento de aire acondicionado reparación de estufas neveras así es que vamos a dar los detalles chiqui de ese taller importante para este pueblo ahora instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento reparar tu estufa nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración sosa visítenos estamos en los jardines calle los robles número siete san jose de las matas taller de repuestos y refrigeración sosa capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas neveras y lavadoras análogas y digitales llámenos al 809 906 9743 si porque era un problema a veces una lavadora digital que la reparación ahí está exacto tenían que arrumbar ahí está tengan siempre ese teléfono a mano porque en cualquier momento usted lo puede necesitar ahí está en la calle los robles número siete en los jardines bueno luis bautista una vez estábamos en el liceo profesora chachita doña chachita y diógenes zarzuela también daba clases pero diógenes llegó como medio estrujado y doña chachita con su forma de decir las cosas le dijo jesús diógenes pero a ti te han caído las ciertas plagas de egipto que mucho las ámnimas bueno pues eso está pasando en el país gobierno y ya de manera directa al presidente de la república todo le está cayendo peligroso y los titulares de los periódicos hoy giran en torno a dos temas trata de personas y retiro posterior a la presión ejercida por todos los sectores de la vida nacional con relación al tema haitiano o sea no hubo que esperar el 27 de febrero sino que la presión se ejerció y todavía anoche el presidente el ex presidente de la república y presidente de fuerza del pueblo que fue lo que prácticamente le puso el toque el toque final minuto después ya estaba retirado este este proyecto de ley que ya hablaba el presidente del senado que no se iba a festinar y que habló inclusive de unas de unas modificaciones y que las conversiones internacionales y que otros países desconociendo el presidente del senado que las condiciones de república dominicana al tener al lado un estado colapsado con 50 mil dificultades problemas donde las instituciones no existen donde desconociendo que el haitiano es haitiano en cualquier parte del mundo donde quiera que esté la constitución haitiana está ahí entonces se retiró se retiró pero que dijo anoche el expresidente leónel fernández el gobierno no debió en ningún momento someter una pieza legislativa de esa naturaleza que además de ser un dislate y un adefesio jurídico constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional de eso se trata y no hay no hay que felicitar al gobierno hay que felicitar al pueblo dominicano que sin marcha verde sin tener que llevar a nadie a la plaza de la bandera el pueblo dominicano de manera espontánea se unificó y le dijo al gobierno le dijo al presidente le dijo al poder ejecutivo no y no es que lo guarden ahí para para reintroducirlo cuáles fueron las últimas palabras del presidente fernández presidente retire eso rafael que le falló también la comunicación la asesoría a nivel de comunicación al gobierno porque después de esa palabra de leonel fernández ellos debieron esperar por lo menos dos días para retirarlo porque también porque también le dieron un poder ahí al expresidente por eso le estoy diciendo que no es un asunto no es un logro que el gobierno ha obtenido todo lo contrario flaqueó no tiene otro camino que decir que escuchó al pueblo y fue que el pueblo se hizo a escuchar se hizo escuchar si incluso editoriales pero bueno de grandes periódicos de república dominicana se hicieron el pueblo le dijo no inventen es que son hay cosas que están claritas problemas que se buscan ahí anda el verbo recular si tienen el recu también que usted lo sabe conjugar en primera persona yo reculo rápido ahí bien ahora iban o bambos que te lo acechando ahora le iban a dar le iban a poner este país o quieren amarrar este país bien amarrado yo estaba buscando yo lo guardé el editorial del listín diario lo iba a leer y era hora para no salir del tema pero lo guardé y no lo encuentro donde porque a la gente hay que explicarle bien tú me entiendes porque se ha hablado mucho del tema y quizás mucha gente escucha uno hablar y no saben de lo que se está hablando bien entonces pasando a a otro tema pasando a Santiago pasando a Santiago general general ascona tiene en sus manos una tarea aparte de sus tareas habituales que se esclarezca que se lleguen a las consecuencias que tengan que llegar en materia de investigación para que este hecho que involucra hay un niño por el medio he visto que algunos periódicos le han puesto varias edades entre 11 12 y hasta 13 años un niño un niño donde estaba andaba con su padre haciendo que disfrutando lo que todo el mundo disfruta en Santiago el carnaval que se inicia en la parte ahí frontal de del del monumento todo eso es movimiento y alegría carnavalista pero por la zona de las carreras hacen esos pequeños desfiles habituales los domingos en uno de esos lugares estaba el padre de ese niño vehículo escuchando música alegría como todo el mundo ahí nos está pensando que aquel radio está bajito que el otro está alto ahí choca la música de todo el mundo que no tiene que ir una patrulla no tiene que ir no tiene que ir una patrulla usted no está viendo pleito ni agresiones ni cuestiones el pleito la agresión y la discusión la fueron a poner ustedes pero que pasa el problema no era que bajara el volumen es que yo no sé la policía cuando ve bocinas y se la ve bonita y la ve bien adornada y la oye son atractivos para ellos porque no es problema de decibeles no es un problema que le va a romper los oídos no 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 se trata de eso se trata de que a la policía le gusta incautar equipos de música usted se recuerda cuando porque hay casos que se han dicho que la venden más para adelante o la disfrutan ellos mismos usted recuerda cuando se leyó el documento prohibiendo los testeos y esas cosas que se dijo por aquí que eso iba a traer problemas porque la policía le encanta y más lo que no están más redactados es el ejemplo ahí porque eso es carnaval ¿qué se hace en un carnaval? entonces si hay una actividad pública si hay una actividad pública ¿cuál es el papel de la policía? vigilancia pero si usted no está viendo problemas no busque problemas y busque los protocolos correctos óyeme por cualquier cosa sacar un arma ¿y usted vio cómo estaba ese policía lleno de la prepotencia la artanería arma larga hasta con cargadores y cuestiones era para una guerra ¿y después que cometen el crimen? señores esa patrulla no le da asistencia a ese niño pero que si ese niño lo llevan a tiempo una patrulla debió aparecer ahí para llevar a ese niño de inmediato el mismo comandante ¿tú me entiendes? el mismo comandante que tenía esa patrulla en su mando debió de llevarlo ahí está ahí están gente que sale de su casa desasiteada porque caramba a disfrutar un momento del carnaval se habla que se trata del raso de apellido Castro que le dicen cocotico ya te pueden ver muy joven hay que decirlo pero esa es la policía que se está pagando cuatro millones de pesos a un español para la la reformarla esa policía pero en Santiago es como que ya los ibaeños no son guapos porque lo dejaron lo dejaron ir Santiago no debió no debió dormir anoche pero ese niño con su con su con su ropa inclusive de carnaval una camisa llamativa con su raya igual que que su padre usted sabe no pero así un hijo es una cosa grande un hijo no importa el tamaño y llevar un hijo a los 12 años verlo crecer verlo así como se veía ese niño y que de un momento a otro quitarle la vida ¿eh? eso no se borra nunca usted lleva un hijo a disfrutar de una actividad entre comillas sana y que regrese con él muerto y mira mira que coincidencia no debió ser a ningún niño pero precisamente al niño del hombre ¿sí? de la discusión ¿sí? hay mil maneras para usted someter a la obediencia a la obediencia a lo último que se hace usted dar un tiro a una gente y esa es la en eso es que están gastando tanto cuatro cuatro millones se le paga a un español esos son los resultados de la reforma de la reforma así es que lo están asimilando ya vamos a la pausa ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de IPI y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809 878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número 1 San José de las Matas agrimalsa experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición problema doctora Debor tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago eso no es ningún problema Gilberto porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora Debor porque si esto seguía así en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos pero en calidad de difuntos y donde está usted ubicada en el mismo lugar de siempre en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756 se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora Debor hasta con hablarme me sana si señor a ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey de un lugar excelente para celebraciones privadas a ti que te gusta del turismo de montaña ya lo tienes resuelto en Hinoa San José de las Matas está Hacienda Campo Verde tenemos área de piscina celebraciones restaurante río natural cabañas turísticas de primera habitaciones hoteleras VIP el más perfecto contacto con la naturaleza Hacienda Campo Verde contactos 809-626-7777 y 829-635-800 en Hinoa San José de las Matas Hacienda Campo Verde vive la naturaleza ahora instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento reparar tu estufa nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración sosa visítenos estamos en los jardines calle los rogles número 7 San José de las Matas taller de repuestos y refrigeración sosa capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas neveras y lavadoras análogas y digitales llámenos al 809-906-9743 viernes 17 de febrero 72 aniversario de cooperativa San José ven y celebra con nosotros frente al parque municipal de San José de las Matas y disfruta de un gran concierto popular a ritmo de música típica con la más alta representación del acordeón de la tierra Chiqui Rodríguez y para cerrar con broche de oro a ritmo de salsa los creadores del sonido Chiquito Tim Van viernes 17 de febrero 8 de la noche parque municipal de San José de las Matas celebremos juntos el 72 aniversario de cooperativa San José tu mano amiga de siempre el alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo generando además todos los tipos de problemas y enfermedades se trata de una adicción fuerte y peligrosa si sientes que el alcohol ya te tiene controlado es hora de pedir ayuda en el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos podemos ayudarte dirígete a nosotros estamos en la avenida Fernando Valerio calle Beatriz Fernández número 1 San José de las Matas o llámanos al teléfono 809-516-0769 somos el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos todos se impresionan es más grande con más comodidad y mejores atenciones ya abrió sus puertas en su nuevo local variedades de Mickey y de ocasión floristería ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado variedades de Mickey y de ocasión floristería Centro Comercial Liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras Liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926 Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicítala ya en nuestro centro comercial Liberato el que más barato vende expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos variedades de Mickey y de ocasión floristería con motivo del traslado a su nuevo y moderno local en la mella 25 anuncia a todos sus clientes que por el consumo de cada 500 pesos en el día del amor y la amistad recibirán un boleto para la gran rifa celebrarse el día de las madres en la que podrán ganar una pasola gato 125 primer premio segundo una licuadora y tercero un abarico compra tu regalo de San Valentín en variedades de Mickey recibe tu boleto y ve por tu pasola gato 125 nueve cita variedades de Mickey donde todo es posible ahora en su nuevo y moderno local en la mella número 25 San José de las Matas teléfono 809-578-8590 Importadora Hermanos Checo nombre de una empresa que representa confianza seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas pasolas plantas eléctricas repuestos bicicletas cascos protectores máquinas para motores cambio de dólares y préstamos con garantía siempre con el más bajo inicial cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado Importadora Hermanos Checo cubriendo toda la sierra tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640 en el distrito municipal El Rubio en la calle principal frente a la iglesia 809-240-8128 en Sabana Iglesia 809-587-0382 y en San José de las Matas en la General Félix Zarzuela Esquina Mella 809-578-8959 809-578-8958 y en la avenida Doctor Morillo 809-578-8959 Importadora Hermanos Checo A sólo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida que son a tu familia y a tu montura y en JM Centro Automotriz Renta Car te esperamos para que se lo demuestres así mismo como lo oyes porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas o usadas lubricantes frenos accesorios lavado de auto alquiler de vehículos ay sí renta tu vehículo de calidad y barato en JM Renta Car para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto JM Automotriz Renta Car en la avenida Santiago número 13 San José de las Matas teléfono 809-578-8704 809-578-8704 JM Centro Automotriz Renta Car esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York Ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y Psicoterapia en Disfunciones Personales Trastornos del Estado de Ánimo Depresión Ansiedad Duelo Agresividad Problemas de Pareja y Convivencia Familiar Para charlas talleres y conferencias institucionales y grupales contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez número 7 en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación trabajamos por cita llámenos al 849 407 5573 Osiris Franco psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja somos el más completo centro psicológico de toda la región Psicofami en Pueblo Nuevo Esajoma está la banca deportiva más completa de todo el pedazo Pueblo Espor donde vendemos todos los juegos deportivos lotería nacional y hasta recarga de toda la compañía telefónica y la bonita que la jugaste la vendemos al gusto del cliente si la quieres ruling o super rulay lo ponche o si quieres voltearla a jugar y en lo gallo por igual te vendemos la jugada de pelea de gallo a más a menos de tabla la pelea más rápida o como tú la quieras porque aquí en Pueblo Espor complacemos los clientes en Pueblo Nuevo Esajoma Pueblo Espor en el 809-578-8811 Pueblo Espor la banca del pueblo Por Sierra 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio del CIVA Expresión Libre Expresión Libre Regresamos con Expresión Libre y vamos a saludar a José Brisita José Brisita a Epifania su esposa a Miguelina Esteves a Ruth Checo a Rafael Brito a Luis Peralta el primo de Osiris Rodríguez al mello Harrison de Mesa a Javier Torres a Juan Jaques al Negro Cruz en los Tri Brothers el comandante Che a Pachi Pachi Esteves en el interactivo de la Duarte al viejo Mon Mon Torres aquí a Ramón El Cuadrado allá en New York al primo Chúa a Hilda Almonte a Berkiesmín la moza a los muchachos a Luis a Hilda Lolita a Rafito y a Luisa a Sergio Lovera a Miguelina Salsé a José Vargas a Blasina Ferreira Rafael saludos a todos mire a los muchachos a los muchachos para ver en pantalla gigante el fútbol en su noche de mayor emoción cuénteme cómo fue todo bueno como cada año siempre desde que José Abelardo Esteves Balado regresó de los Estados Unidos a vivir aquí él trajo esa costumbre invita a sus amigos a compartir con él tú sabes que donde hay fútbol americano hay comida también hay bebida y me están preguntando que quién ganó yo creo que fue creo que fue cáncer porque yo no vi juego yo estaba donde estamos jugando y viéndolo yo no vi juego a esto no le estaba poniendo asunto no porque Sonia como siempre muy espléndida la esposa de Balado y a qué usted fue a ver el juego pero entonces Sonia como cada año que alita picante que un traguito que después que usted cree que ya está terminado vuelve y te llama ven pasa por aquí no tuve tiempo de ver el juego anoche bueno agradecerle como como cada año a Sonia y a Balado sus atenciones tú no estabas pero te mencionaban constantemente y ya viene yo le explicaba que tú entiendes eh sí sí eh razones entendibles verdad sí claro ahí bueno pues nuestros saludos para Abelardo eh Roberto Lili Chiqui Lili Sonia Anse Roy sí qué bueno qué bueno Joaquín no estaba no siempre va Eddie Rodríguez no estaba anoche no sé parece que no estaba aquí en la ciudad Silvia González Variedades ahí casi frente a la escuela Mercedes Batista y esta Silvia Variedades en su nuevo y elegante local renta de trajes para cualquier tipo de evento ahí en la 30 de marzo 91 entonces cerca de la escuela Mercedes Batista con su moderno local aquí hay muchos locales nuevos pero y cuando usted tiene problemas de la vista ópticas a Roma esa es la solución eh no sufra dolores de los ojos o que eh que necesite unas gotas no se ponga a autorrecetarse vaya a ópticas a Roma soméntase a un examen estamos demandando Nueva York exacto así es mire eh Noni González le envía un saludo el maestro Noni González para lavar ahí los vehículos pesados tiene una rampa una cuestión a subirlo si que ahí no se canta no 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 que es difícil usted encontrar otra en la región eh de Santiago para acá de manera que eh ese es otro otro servicio que que presta ese grupo de empresas que tiene ahí hago el maestro el camión que no se para no se detiene taller de mecánica picadera colmado así es así es no ni González cerca ahí en la avenida Fernando eh Valerio prácticamente donde casi donde empieza la Valerio si ahí la curvita ahí así es así es eh bien vamos a pasar ahora el sábado estuvo por aquí el senador de San Juan y eh de la dirección política del partido fuerza del pueblo eh Félix Bautista el ingeniero Félix Bautista fue una actividad cargada de entusiasmo donde en la casa donde en los próximos días de manera oficial estará eh funcionando eh servirá de local de la fuerza del pueblo una gran cantidad de personas asistieron lleno por completo lleno por completo más de la mitad tuvo que quedarse en la antesala del local en la medida en que hablaba Félix Bautista y daba las explicaciones la el camino a seguir en todo este proceso rumbo a las elecciones tanto municipales como presidenciales eh República Dominicana estará celebrando eh dentro de dentro de un año apenas dentro de un año mire yo yo pregunté creo que fue el viernes o el jueves por ese señor el señor que está con la fotografía con el profesor no con el profesor Esteves usted preguntó por Cuco ah pero es Cuco ese es Cuco ah pues yo pensaba que era Elía no no ese es Cuco ah Cuco ah pero mira que elegante así es que bien le queda esa camisa blanca así es ay Cuco ya me ha confundido bueno ahí participó la dirección completa de aquí completa eh fue una actividad con cargada de mucho de mucho de mucho entusiasmo y ahí fueron presentados eh de diferentes partidos políticos esa muchachita otros no era la que venía al programa del rubio la que está en la foto la vera de Víctor ahí si creo que es la hija de Tony Basilio había representaciones de de las placetas de rincón de piedras de Oaxaca de Hinoa de de todas las comunidades una asamblea muy muy pero muy interesante le iba a decir que fueron eh presentados eh varias personas de diferentes partidos políticos personas que dejan sus partidos y que en los próximos días eh serán juramentados por las autoridades correspondientes de la fuerza del pueblo pero ese me parece conocido el colí el colí estaba allá si ah pues mira mire cómo está eso si mira que eso es importante el colí porque el colí no lo veo mucho en política fuera de esa actividad bueno eso es lo que hay eso es lo que hay vamos a saludar a cada quien que haga su trabajo por su lado vamos a saludar a Juan Polanco a Miguel Esteves bueno aparentemente se está reactivando la política aquí en San José las mata porque se había dicho que se veía como una anemia se sentía como una anemia política veo que se está reactivando se están como reactivando los partidos vamos a ver los demás partidos así es dice Juan Sosa creo que a ese policía que hizo el disparo eh que le quitó la vida a ese niño hay que meterlo preso porque es un crimen que él tiene que pagar pero eh no solo al policía es la institución es la institución que anda mal porque eso eso es pan nuestro de cada día y donde efectivos policiales se ven involucrados en diferentes hechos delictivos pero son más penosos esos hechos donde está la alegría por el medio donde la gente está sanamente disfrutando ¿verdad? por ejemplo por ejemplo aquí los recientemente los camioneros hicieron una actividad ahí arriba los los diferentes tines el team camionero el team ¿qué es lo correcto? que la policía simplemente vaya a vigilar vaya a vigilar simplemente con eso cumple con con su responsabilidad pero si usted lo que va es crear problemas donde no hay problemas en un país que ya hombre por Dios de por sí aquí todavía la gente se siente como que está restringido como la gente está restringida la gente tiene como y por eso que se planean tan pocas cosas por eso es que la gente tiene miedo a ir a una presentación a una actividad como una patrulla a un cannaval le puede decir a un ciudadano que apague ese radio o a esa bocina cuando todo es alboroto alboroto ese cannaval porque ese hombre ese señor el padre del niño no estaba cometiendo ningún delito ninguno en ese momento ninguno peor todavía quien paga el inocente niño que le dice a su padre llévame para el carnaval para que disfrutemos un carnaval de Santiago que en los últimos años se había desentado porque tenía problemas porque ya estaba sí pero ya eso empaña el carnaval ya eso se jodió como se dice broma todo no es fácil que en los que están para cuidar hay que cogerle miedo chiqui póngame la pasola de Pedro Esteves por ahí hay que pasola mamá sí un lagato ciento veinticinco nuevecita bastante claro por cada quinientos pesos que usted consuma mañana Nadia de San Valentín dice la promoción usted va a recibir un boleto y va a participar en mayo con motivo del día de las madres ahí está por ahí ya no está mire a propósito mire Lelo si nos la estaba conociendo van a traer a Lelo si a lo que están preguntando de Lelo Marcelino Lelo Marcelino será traído vamos a dar los los detalles para que todos sus amigos estén presentes y tengan la oportunidad de darle el último adiós a un hombre de una familia muy querida y reconocida de aquí Lelo Marcelino yo se la enviaría a Chiqui será el sábado 18 de febrero a la 11 de la mañana en la funeraria padre Pedro González de aquí la calle 30 de marzo muy bien repita la fecha sábado 18 de febrero 11 de la mañana en la funeraria padre Pedro González perfecto perfecto que han estado preguntando también pongo este fin de semana el accidente que también están preguntando que como Feli Feli Glass que tuvo este fin de semana un accidente y no me han dicho que está bueno ayer estaban pidiendo sangre no sé como como sigue pero estaba bien creo que en intensivo bueno el hecho de pedir sangre no significa gravedad porque muchas veces se pide sangre y la sangre se queda o se usa para otra pero parece ser que este accidente del amigo Feli Glass va a permitir gracias a Dios que él siga viviendo dependientemente de los golpes porque hay hay accidentes que son mortales y donde muchas veces no da ni siquiera tiempo que el paciente llegue a una clínica o a un hospital pero después que se tiene un accidente y usted ya está en manos de la ciencia de los médicos puede contribuir a que el paciente restablezca su cuadro su salud está informando Joel Rodríguez corazón atención que tendrán agua hoy el centro ojo de agua pero espérate avenida arriba la mansión María Trinidad Sánchez Julio Rodríguez Cerro Hermoso y La Peñita pero me dice una gente a propósito del corazón Joel me dice una gente de Arroyo Hondo que ese acueducto ese está colapsado ese está colapsado pero yo quiero decirle al amigo Joel por ejemplo que no rompa el calendario las dificultades de los acueductos se entiende se entiende uno sabe que es lo que hay pero si uno recibe un día si es un martes que es un martes óyeme ahora eso está irregular y lo grande del caso es que la que el día que te la envían que la mandan pues es un par de horas ahora no da tiempo ni siquiera que la gente se abastezca para la semana completa por Dios esas interrupciones todo el que tiene por ahí cisterna y tanque por donde uno vive no ha podido ya terminó el programa ese tema va a continuar mañana no rebasamos al mundo abarcamos el mundo cierra 91.9 ahora en la red www. www.